El Estado Brasil. ¿Cómo? Elecciones en Brasil. Ah, bueno, no. ¿No lo dije bien? Sí, no sé. El Estado Brasil. El Estado Brasil. Así es. ¿Así es? Ah, ok. No sé, creo. ¿Le preguntamos al que sabe? Ponele. De política mucho. Vamos a ver de idiomas. Hablo y hacemos referencia a nuestro compañero Guillermo Arrieta, que está con una comitiva periodística del Grupo Periodístico Federal. Guise, querido, buenas tardes. ¿Cómo estás? Está Guillermo en San Pablo. Claro, decíle San Pablo. Está en San Pablo porque, bueno, se vienen unas elecciones que van a marcar una diferencia, que van a marcar, la verdad, yo creo que el destino de gran parte de Latinoamérica. Estamos hablando de Lula versus Bolsonaro. Bueno, un país que está dualizado, estamos hablando, bueno, hoy creo que es el último debate. O no, fue anoche. Fue anoche. Estas son imágenes del debate de anoche. Anoche fue el último debate. Acusaciones cruzadas. ¿Fue? Tremendo. Fue Lula da Silva, que ya fue el primer mandatario. Lo veo bien a Lula, que estaba, si tuvo un problema de salud importante, lo veo bien, lo veo bastante bien. Lula da Silva, que, recordemos, estuvo preso, recuperó su libertad. Estuvo enfermo. Estuvo muy enfermo. Él dijo que iba a regresar y que iba a volver. Y obviamente un Jair Bolsonaro, estamos hablando de dos corrientes políticas pensadoras opuestas. El yin y el yang, totalmente el blanco y el negro. Pero Jair Bolsonaro, el actual presidente del Brasil, estamos hablando de Lula da Silva, son dos personas que conocen la función y el poder en Brasil. Dos personas que manejaron el país. Bueno, esta es la dualidad. En esto se va, en este caso, Brasil va a elegir el domingo. Y los números son sumamente extraños. ¿Vos sabés que si preguntábamos hace unos meses, hablábamos de una segunda vuelta? Claro. Esto parece que no va a suceder, pero vamos a hablar con Guillermo. Guillermo, querido, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Marcelo. Buenas tardes, Alejandra. Toda la audiencia de Norte Grande Federal. Bueno, nos encontramos en la ciudad de San Pablo, ¿no? Esta bellísima ciudad, enorme ciudad que hoy estuvimos recorriendo. Solo una parte de lo que es este gran estado. Es el estado de Brasil más importante. Son 27 estados, 26. Y el distrito federal. San Pablo es, sin dudas, el estado con mayor población de todo Brasil. Y tiene cerca de 44 millones de habitantes. Imagínense, ¿no? La cantidad de gente y por qué es tan importante en lo político este lugar. Por eso estamos acá. Si bien no es la capital de Brasil, es un estado de los más influyentes en materia electoral. Y, como lo decían ustedes, hace unos meses atrás el escenario era uno y hoy se está hablando de una posibilidad de que Lula pueda ganar en primera vuelta. Esto es lo que se plantean. De hecho, se han conocido encuestas hace minutos nada más donde se habla de un 50% de positividad para Lula da Silva. Esto le daría una victoria en una eventual primera vuelta. Y con un Bolsonaro en un segundo lugar que está llegando a los 36% de votos aproximadamente. Totalmente. Ahora, te preguntaba en radio yo hoy, Guillermo, más temprano hablábamos con Guillermo en Radio Cadena Federal. Ya estuvo trabajando desde muy temprano, Guillermo. Van a ser días y horas largas para ustedes allá. Ahora, ¿se siente ese pulso, ese ritmo de las elecciones? Más pensando que un país que va a elegir su presidente. ¿Hay clima de elecciones como se suele vivir en la Argentina una semana antes de los comicios? Vos sabés que a mí me llamó mucho la atención que por lo menos acá en la ciudad de San Pablo no hay las pegatinas. Hemos visto muy pocas pegatinas. De hecho, había personal de lo que sería la municipalidad, personal de limpieza, eliminando algunas calcomanías, muy pequeñas calcomanías que estaban pegadas en alguno de los postes. Sí, sí, sí. Qué diferencia enorme, ¿no? Pero no se ve la policía callejera. Ajá. ¿Pasa caries? Sin duda, sin duda, es una diferencia que a mí me... Nada, nada, en absoluto. Sí había grupos de personas que estaban entregando folletos de papel en la vía pública. Luego había como vehículos con banderas o ploteados con la foto, el rostro de los candidatos. Eso sí he podido ver, pero no esas clásicas pegatinas que ensucian, ¿no? La ciudad y como lo vemos habitualmente... Claro, ni hablar de arrojar papelitos de los autos. ...en la República Argentina. No, 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 en absoluto. La verdad que en eso me sorprendió y mucho, ¿no? Y agradable sorpresa esa. En cuanto al clima en general de elecciones, ayer pasó algo muy importante, que fue un debate electoral, televisado por la cadena O Globo, y fue un debate en el que participó Lula, participó Bolsonaro y el resto de los candidatos, en donde se han descalificado, hubo hasta agresiones verbales. Bolsonaro, que le decía a Lula ladrón, expresidiario, le dijo traidor de la patria. Luego, a su vez, Lula, un poco más prudente en sus palabras, le decía a Bolsonaro que ponga a su gobierno delante de un espejo y que vea lo que fue su gobierno. Bueno, eso mismo se traslada a las calles. Las diferencias entre quienes apoyan a Lula y quienes apoyan a Bolsonaro es abismal. Enseguida vamos a estar compartiendo parte de algunos testimonios que nosotros hemos recopilado sobre justamente lo que se percibe en la avenida Paulista, que es una de las avenidas más importantes, la más importante, porque es el centro financiero de San Pablo. Acá está el Bovespa, está la cámara que nuclea las industrias, el edificio donde funciona la cámara que nuclea las industrias más importantes de Brasil. Muchas de ellas con sede en la Argentina. Dina, es donde se maneja muchísima plata y donde se maneja además y se mira con mucha expectativa lo que va a pasar el domingo, porque estamos hablando de dos políticos completamente distintos, dos formas de gobierno completamente distintas, la derecha, la izquierda, uno con una apertura mayor de la economía, otro mucho menor, uno que propicia el Mercosur, el otro no. Pero en toda esta discusión que se está dando, de alguna u otra manera, nosotros los argentinos, los chilenos, los uruguayos, los paraguayos, están metidos, estamos metidos, porque Brasil es nuestro principal comprador de producto manufacturado y de materia prima. La mayor cantidad de limones van a Brasil, la mayor cantidad de algodón va a Brasil, por dar solo algunos de los ejemplos, ¿no? Lo mismo pasa con Paraguay. Brasil y China son los principales compradores que tiene la región y por eso las decisiones que tomen estas personas que sean elegidas a partir del próximo domingo van a repercutir en nuestro país. Vos sabés que mientras te escuchábamos, querido Guillermo, estamos mirando las imágenes del debate entre las acusaciones, miraba los rostros, hay bronca, ¿no? Sí. Más allá de que está en mudo, porque te estamos escuchando, volvemos las imágenes, y miraba atentamente los ojos de los candidatos, hay bronca, es decir, hay cuestiones personales, esto está más que claro, ¿no? Sí, sí, sí. Recordemos que Lula da Silva fue enjuiciado, estuvo preso, ¿no? Bolsonaro impulsó y mucho eso. Ayer se habló de Michel Temer, por ejemplo, en el debate. Michel Temer fue el presidente del Congreso que asume la presidencia luego de que Dilma Rousseff, que sucedió a Lula da Silva en la presidencia, fuera destituida, acusada de delitos también. Apareció el nombre Michel Temer, a quien Lula lo tildó de golpista. Y también, bueno, rosa mucho esto con la discusión, la pelea, esto que vos planteas, las cuestiones personales que hay. Todo lo que atravesó Lula da Silva, que fue acusado, que fue condenado, luego quedó en libertad, y quedó en libertad, a ver, no porque no se haya comprobado que cometió delitos, sino porque el juez que actuó no era el que tenía que actuar. Ese fue el motivo por el que la Corte de Brasil decide dejarlo en libertad a Lula da Silva. Una cuestión meramente procesal, no de pruebas. Y vuelve como reivindicado, si se quiere, y eso es lo que ataca a Bolsonaro. Y allí radica un poco, ¿no? Este casi odio que se tienen, que se traslada a la campaña, se ha trasladado a la campaña, hay tres personas que han sido asesinadas durante las campañas, y, obviamente, hay cierto temor de lo que pueda llegar a pasar el próximo domingo. De hecho, el Tribunal Superior Electoral de Brasil ha lanzado una campaña hace tres días que incluye el hashtag una democracia en paz o elecciones en paz, ¿no? Apuntando un poco a tratar de tranquilizar las aguas muy turbulentas que está atravesando Brasil por estos días.